Welcome to the kingdom Welcome Gio Gio Mijan Gio Gio Welcome Gio Gio Welcome tropa de bestias Espero que esten muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal Soy el Madafuck Leon Man El otro día, bueno el año pasado Bueno, al final del año pasado Estaba viendo un video del rincón de Giorgio De Jordi Wilde, y me percaté de que Estaba haciendo un video reacción De una canción que se ha hecho popular este Último tiempo, de un cantante peruano Conocido como Tongo Le Tongue Y cuando estaba empezando a ver el video Yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, paremos Paremos, 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 paremos Mejor no lo voy a ver, porque esto merece Una video reacción, más aún Cuando justamente ustedes me lo llevan pidiendo Tanto tiempo, así que sin más preámbulo Vamos a verlo aquí El cantante, como le digo, es peruano Es Le Tongue Tongo De la canción Shopsway Sin lugar a dudas es una parodia Yo realmente no pienso tomarme esto en serio Ni mucho menos venir a criticar Es de la canción ya conocida mundialmente De System of Adam Muchos crecimos escuchando esa canción Así que le tenemos un gran respeto Un gran cariño, al menos los de mi generación Así que esperemos que sea interesante Yo les digo, yo les digo desde ya No espero grandes cosas tampoco Porque sé y entiendo que debe ser una parodia Pero no vengo a criticar Para que lo sepan desde ya No vengo a criticar, simplemente Vengo a divertirme, a ver, ya Pero sin más preámbulo, ahora sí que sí Vamos a darle Play Let's go No Hasta aquí, hasta aquí había visto Hasta aquí había visto Que rapper La música Cuoco Pape Pip ... ¡Gracias! 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 ¡Ay, Cuchito padre! ¡Mi Dios! ¡Es un Dios! ¡Es un Dios! ¡Está volando! ¡Veo! Open English Open English Open English Open English Que buen cambio de ritmo, papá Open English Yeah man ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!